Tanto yuca, Veracruz durante la mañana del jueves personal de limpieza del Instituto Tecnológico de Tanto Yuca, en Veracruz. Hay un feto en uno de los excursados del baño de mujeres. Autoridades escolares presumen que pudo ser excursado por una de las alumnas de dicha institución. El incidente generó incertidumbre entre la comunidad docente y estudiantil. Ante el hermetismo poco se sabe de la persona responsable. Mientras tanto las investigaciones se mantienen en marzo. El director del plantel, Oscar del Ángel Piña, aseguró que mantendrá la comunicación con el personal docente para poder establecer una vía de comunicación con la alumna responsable. Tanto yuca, Veracruz durante la mañana del jueves personal de limpieza del Instituto Tecnológico de Tanto Yuca, en Veracruz. Halló un feto en uno de los excursados del baño de mujeres. Autoridades escolares presumen que pudo ser expulsado por una de las alumnas de dicha institución. El incidente generó incertidumbre entre la comunidad docente y estudiantil. Ante el hermetismo poco se sabe de la persona responsable. Mientras tanto las investigaciones se mantienen en marzo. El director del plantel, Oscar del Ángel Piña, aseguró que mantendrá la comunicación con el personal docente para poder establecer una vía de comunicación con la alumna responsable. ¡Gracias por ver el video!